Uuuuh, se va, como estamos, eh Uuuuh, repasado Atención, atención, colorín colorado Ve que no hace palmas, se sientan despelado Ve que no hace palmas, se sientan despelado Esta noche estoy repasado Con las velas, las cumbias y mis negras La pasta y el vino mezclado Me dejan colgado, ya estoy tirado La pasta y el vino mezclado Me dejan colgado, ya estoy tirado Uuuuh, huuh, huuh Ahí está, cumbiero Toma Estoy, estoy repasado Estoy, estoy refumado Me dice el pibito rescatate Pero no quiero Estoy, estoy repasado Estoy, estoy revolado Me dice el pibito rescatate Yo no quiero Voy a decirle Oh Estamos repasados Pero si hay dos cumbias Esta noche estoy repasado Con las velas, las cumbias y mis negras Esta noche estoy repasado Con las velas, las cumbias y mis negras La pasta y el vino mezclado Me dejan colgado, ya estoy tirado La pasta y el vino mezclado Me dejan colgado, ya estoy tirado Estoy, estoy repasado Estoy, estoy repasado Estoy, estoy refumado Me dice el pibito rescatate Pero no quiero Estoy, estoy repasado Estoy, estoy revolado Me dice el pibito rescatate Pero no quiero Como estoy Hasta la mano